Ahora tiene el uso de la tribuna el señor senador Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. Tiene la palabra el señor senador. Con su permiso, senador presidente. México ha desarrollado su actividad nuclear por más de dos décadas, garantizando la seguridad nuclear. A lo largo de 20 años, México ha gestionado la disposición del combustible gastado y sus desechos radioactivos de manera segura, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. La Comisión Federal de Electricidad no ha disminuido ni relajado la seguridad en la central nuclear de Laguna Verde, lo que demuestra que es una central con alto índice de seguridad a nivel mundial y se encuentra pegada a la normatividad vigente con los estándares internacionales y por lo cual ha sido avalada por la Organización Internacional de la Energía Atómica. Esto la convierte en una de las centrales más eficientes y productivas del sistema de generación. El Estado mexicano está tomando medidas pertinentes para garantizar la seguridad en la gestión tanto del combustible gastado como en los desechos radioactivos. México dispone de un marco normativo suficiente y robusto para la protección del medio ambiente y de las personas y ha estado siempre en apego, acorde con las normas internacionales como la Convención sobre la Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, el Convenio sobre Protección Física de los Materiales Nucleares, la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en el Caso de Accidentes Nucleares o Emergencia Radiológica. Cada tres años se presenta un informe nacional a través de la Secretaría de Energía para satisfacer los compromisos de la Convención sobre Seguridad Nuclear. Sin necesidad de firmar lamentada convención, México ya cumple con todas las disposiciones y prácticas internacionales. Se cuenta con la normatividad con más de 20 años en vigor y también México desde la creación, desde los inicios de la operación de la planta de Laguna Verde, se ha regido también por las normas oficiales mexicanas como la 018, 019 y 020, de requerimientos para bultos de desechos radioactivos de nivel bajo y para su almacenamiento y confinamiento definitivo cerca de la superficie. Por todo esto, México no debe aprobar la Convención porque México tendría la obligación de otorgar licencias a empresas extranjeras para la gestión del combustible y los desechos radioactivos. El único objetivo, al parecer, del gobierno federal es la privatización de la producción de la electricidad con energía nuclear, así como la disposición de los combustibles gastados y desechos radioactivos. Como lo establece la Convención, la seguridad de los desechos nucleares estaría a cargo de empresas privadas, lo que pone en riesgo la seguridad nuclear, que es parte de la seguridad nacional bajo responsabilidad de estas empresas. El único objetivo real de promover la suscripción de esta Convención es extranjerizar y hacer dependiente a México de la generación eléctrica nuclear, así como destruir las capacidades construidas durante décadas como patrimonio público de los mexicanos en el dominio de la energía nuclear y todas sus aplicaciones. La Convención, además, impone condiciones, y esto es lo más delicado, a movimientos transfronterizos de combustible gastado y desechos radioactivos, lo que abre la posibilidad de que entidades extranjeras puedan mover combustible gastado y desechos libremente dentro y fuera del territorio nacional. En otras palabras, podríamos acabar como un basurero de desechos radioactivos de países extranjeros. Se pierde también la capacidad de reutilizar y disponer de estos recursos para otras aplicaciones civiles importantes como la medicina, la investigación y la utilización de combustibles nucleares. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Morena, votará en contra de dicho dictamen. México no debe suscribir la Convención. México debe fortalecer las instalaciones de Laguna Verde otorgando recursos adicionales para lo cual no es necesario firmar esta Convención. Es cuanto. Gracias, Senador Merino.